Hey chicos, bienvenidos a Curiosities. El planeta tierra cada vez nos sorprende aún más con las nuevas y extrañas especies que la ciencia descubre. Podemos ver especies tan raras que jamás llegamos a pensar que existirían. Especies de animales tan inusuales que en ocasiones se duda de su existencia y se cree que son efectos de edición. Pero como vivimos en un lugar donde todo lo imposible es posible, podemos llegar a la conclusión que las siguientes especies de animales existen o existieron. Entonces, alista la botana y ponte cómodo porque se vienen las 5 especies de animales más extrañas e inusuales que se han descubierto. No siendo más, iniciemos. Herbo Pimeo de Egipto También conocido como el canguro enano. Esta especie de dipodinos es una subespecie de roedores miomorfos. Esta inusual especie es como si fuese la combinación entre un ratón, un pollito, un canguro y una liebre. Este tierno animal habita más que todo en zonas desérticas. También podemos encontrarlo en países como España, Marruecos, Libia, Egipto y Argelia. Esta extraña especie de roedores es usada como mascota en muchos hogares en los países anteriormente nombrados. Este animal es considerado por muchos una especie muy hermosa y para otros una plaga que debe ser erradicada en toda la tierra. Sin duda, en este animal podemos ver cómo es la evolución a través de muchos años en la tierra. Cuenta con una larga y detallada cola y unas pequeñas y tiernas orejas las cuales le permiten percibir mucho mejor el medio donde se encuentre. Pero no todos son exactamente iguales. Dependiendo del lugar donde hayan nacido, puede tener ligeros cambios en sus orejas, su cola y su pelaje. También pueden llegar a variar en su tamaño. Pero sin duda este tipo de heredor es muy adorable. Y estoy seguro que más de uno querrá tenerlo por lo tierno y simpático que es. Insecto colibrí Este animal, como puse en el título, es como si mezclaramos una pequeña ave y un insecto volador. Esta especie cuenta con características tanto de un ave como la de los insectos voladores. Esta nesual especie es conocida como la esfinge colibrí. Es una extraña especie de Lepidopteroditricio que proviene de la familia de los Esfingidae. Normalmente se puede encontrar en el sur de Europa. Pero si estás de buenas y vives por lugares del norte de África, la península ibérica o el centro de Asia. Puedes que tengas suerte y te topes con este extraordinario y extraña especie. Y si no, pues ni te haga la idea de conocerlo. Pero te debes de estar preguntando, ¿será un ave o un insecto? Perfecto, pues aunque tenga apariencia de un pequeño colibrí y se alimente como uno de ellos. Esta pequeña especie es una pulilla. O como la conocemos normalmente, una mariposa. Lo que hace que muchos duden qué tipo de animal es. Es su aleteo tan rápido como si fuese el de un colibrí. Si quieres uno como mascota, ni lo sueñes ya que este animal es muy delicado. Y si no cuidamos su hábitat natural como he debido, puede llegar a estar en peligro de extinción. Araña pelícano Este extraño aranido es como si fuese la combinación entre un bello pelícano y una fea y desagradable araña. Este dinosaur animal se crea extinto desde hace ya muchos años. Pero gracias a la intensa investigación de profesionales del Museo de Historia de Smithsonian de Estados Unidos y con la colaboración de la Universidad de Copenhague de Dinamarca, lograron hallar 18 arañas de este tipo viviendo en Madagascar. Esta inusual araña es toda una experta en matar a su presa. Por lo general sus víctimas son otras arañas. O sea que ya podrá estar tranquilo. Una extraña característica de esta especie de araña es que no tejen sus propias telarañas como normalmente se cree, sino que mantienen debajo de hojas preferiblemente de gran tamaño para esconderse y acechar a su presa. Otro método que utiliza para engañar a sus víctimas es hacerse la que está atrapada en telarañas ya tejidas por otra y una vez acerca otra araña pensando que fue un insecto que ha quedado atrapada, sin perder mucho tiempo lo que hace la araña pelícano es inyectarle veneno y esperar a que se haga resto para poderse alimentar. Sin duda este animal sí que es astuto. Y no te preocupes porque nunca la verás viviendo en tu casa, porque como te dije anteriormente solo hay pocos ejemplares y la mayoría viven en la isla de Madagascar. Pájaro Kiwi Esta extraña ave es como si combináramos un kiwi y una gran ave. No mentiras, es como si mezclaramos un chiviro, un puerco espín y una vez cruz. Esta inensual especie, que sé que no conocías, pertenece a la orden Aterigiformes y a la familia Ateridae. Este pajarraco lo podrás encontrar en las islas neozelandeses y si quieres atrapar uno, pues hasta fácil lo tendrás porque esta ave no puede volar. Pero no te confíes, porque con su pico mortal puede llegarte a picotear si te acercas mucho a él. Me imagino que te debes estar preguntando por qué esta ave la llaman kiwi. La palabra kiwi procede de la emisión que hace esta espectacular ave y los sonidos que emite es como si dijera constantemente kiwi. Esta ave tiene características muy extrañas que la hacen diferenciarse de las demás. Uno de los detalles más sobresalientes de esta especie es su alargado pico, delgado y flexible, con forma curva, que cuenta con grande sensibilidad al entrar en contacto con objetos. Otro detalle muy curioso es que no parece que tenga plumas, más bien parece un pelaje de mediano tamaño que la cubre por completo, pero en realidad sí son plumas. Y aunque parezca que no tiene alas, estas tan solo miden 3 centímetros y permanecen pegadas a su cuerpo y por este motivo es que no se pueden ver a simple vista. Algo muy inusual de este pajarraco es que sus huevos son tan grandes que cuando están dentro de las hembras es casi el tamaño del cuerpo. Es la especie de ave que pone huevos más grandes a comparación de su tamaño. Como no puede volar, mucho menos podrá subir un árbol, con sus afiladas uñas caga un hueco en la tierra para hacer su nido a modo de madriguera. Y para alimentarse lo que hace es cazar diversos insectos como gusanos y larvas y también diversos frutos que caigan de los árboles. Sin duda esta ave sí que es curiosa y bella. Y recuerda que si quieres ver una de ellas, tendrás que ir a su hábitat natural en las islas neozelandesas. Oso de agua tardigrada Este extraño y diminuto animal es como si fuera un oso microscópico. Este animal es el más resistente que existe en la faz de la tierra. Es tanta su resistencia que tiene un escudo contra los rayos X. Este es el único animal que puede sobrevivir a cualquier tipo de condición en la que se encuentre. El oso de agua puede resistir temperaturas desde 200 grados centígrados bajo cero y temperaturas hasta los 150 grados centígrados. Es tanta así su resistencia que se comprobó que puede vivir hasta en el espacio sin ningún tipo de problema. Según investigadores, se cree que una de las proteínas del tardigrado o oso de agua puede llegar a servir para proteger nuestro ADN de los daños que causan los rayos X. Este animal tan solo mide un milímetro de longitud y por lo general se encuentran en capas de agua que cubren musgos, líquenes o helechos. Pero dado el caso, también se puede encontrar habitando en mares y ríos. Es impresionante ver cómo este animal puede llegar a soportar condiciones de clima y ambientes extremos que mataría a un ser humano en cuestión de segundos. Es pero tan, pero tan resistente el oso de agua que puede sobrevivir a material radioactivo hasta un nivel de 570 mil Red Hens y presiones de hasta 6 mil veces superior a la atmosférica. Es tan indestructible y aguantador este animal que en un desierto se encontró un musgo con cientos de años y los científicos, al agregarle agua, se dieron cuenta que un oso que vivía allí logró revivir y tenía más de 120 años de estar en ese estado. Sin duda alguna no se puede juzgar a un animal por su apariencia o su aspecto. Prácticamente este animal es inmortal. Algunos dicen que parece un oso de peluche por lo tierno que se ve. Por eso este espectacular animal merecía el puesto 1 de este increíble top. Y estoy seguro que habrás quedado impactado de ver lo extraño y resistente que es. Si te ha gustado este increíble top no olvides de darle like y recuerda suscribirte de por vida ya que es totalmente gratuito. Muchas gracias por ver el video completo. Y recuerda que si quieres que te salude en uno de mis videos me lo puedes dejar en la caja de comentarios. Muchas gracias y hasta estos días.